... Es así, participé de esa actividad como presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, un anuncio muy importante, muy trascendente para Tierra del Fuego, quizás el anuncio más importante de los últimos años, una inversión de más de mil millones de dólares, con contratos en ejecución, en principio ejecución ya total para Bella Pleyade, ha solicitado la adquisición de la plataforma submarina, se está realizando en Singapur, va a estar aquí a fines del 2014, va a estar comenzándose la extracción en los yacimientos a mediados de 2015, es muy buen anuncio para Tierra del Fuego porque no solo es más generación de recursos en ingresos brutos, en certificación de origen, sino que es más puestos de trabajo, es más servicios que desde Río Grande se prestan a la petrolera y es también un buen anuncio para los argentinos en el sentido de que energía de Tierra del Fuego, gas de Tierra del Fuego, va a cubrir la demanda energética de la Argentina para seguir consolidando a la industria nacional, para seguir aportando a este modelo industrial que nosotros queremos consolidar para la Argentina y especialmente para Tierra del Fuego.